Los integrantes de la Escuela de Petanca de Manilva recibieron ayer de manos de responsables municipales las camisetas que lucirán en las competiciones. Esta escuela está compuesta por personas mayores a los cuales este tipo de deporte les es muy beneficioso. Ya ha comenzado a impartir sus clases la Escuela de Ajedrez de Manilva y Sabinillas que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad. Las clases serán impartidas por la profesora Rosa Abril que es monitora de ajedrez y campeona de Andalucía y España de esta disciplina. El precio de las clases es de 15 euros al mes y se imparten en Manilva los lunes y martes de 3 a 4 de la tarde en la Biblioteca Municipal y en Sabinillas los jueves y viernes con el mismo horario en el edificio de usos múltiples. Para más información e inscripción los interesados pueden llamar al teléfono 630 16 15 16. Esta disciplina ha demostrado en los niños de entre 6 y 12 años que favorece el ejercicio y desarrollo de las aptitudes mentales tales como la concentración, la atención, memoria o el razonamiento y es muy beneficioso para la etapa de estudios.